primer actor también al caza señora acero así que tú eres el mentado muñeco cruz y tú quién eres superman que no ves mi traje guillermo quintanilla dueños del paraíso suéltame 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 reina de corazones eres lo que eres es gracias a tu papá a tu papá joaquín garrido tierra de reyes tú te traes algo con este vividor me lo vas a decir ahorita mismo